Televisa Deportes W En este lugar tenemos lo que te activa Si eres corredor, haces triatlón, nadas o vas al gimnasio Este es tu programa Vivo Deporte El qué, cómo, por qué y dónde del deporte que practicas y vives con intensidad Vivo Deporte Hoy en Vivo Deporte Platicaremos del Parque Natural Los Dinamos Un lugar muy bueno para hacer ciclismo, correr o ir de excursión Entrevistaremos a Carlos Augusto Salas, triatleta Quien ganó el segundo lugar en el Ultra de Zacatecas Y es creador del programa de entrenamiento y bienestar Dharma Lifestyle Durante el programa vamos a regalar un squeezer de Gatorade Que es buenísimo para hidratarse y es casi de un litro de capacidad Y les platicaremos del triatlón de Mérida en Yucatán El primero de la temporada 2017 para que se pongan a entrenar Bienvenidos a Vivo Deporte Un viernes más, el último de 2016 Un año muy movido Los saluda Rodrigo La Torre con mucho gusto Y aquí está Sol, sígalo Oye, ¿cuáles son tus propósitos para este año? Los voy a decir el primer programa de enero Ya los estoy terminando de definir Pero por ahí puede ser un medio Ironman El de Campeche Pero me voy a comprometer en el primer programa de enero Tú también vele pensando Sol Sí, yo ya los tengo definidos, querida A ver, danos una probadita Voy a hacer medio maratón y aguas abiertas otra vez Ya estamos de vuelta con todo ¿Qué más? Algo más, más cosas El programa que entra les contamos Venga Oigan, y para los que nos están escuchando ¿Por qué no cuéntenos cuáles son sus propósitos de año nuevo? Seguro hacer ejercicio, todo mundo quiere hacer ejercicio Pero saben que el 60% de la gente que se inscribe a un gimnasio deserta a los tres meses Sí, eso es muy triste Es muy triste Es por eso que se aburren, no hay quien los oriente y no ven resultados Exactamente, y por eso los invitamos a que conozcan los planes de entrenamiento en Sportium Que son programas personalizados según sus objetivos Desde para quien quiere estar sano, para quien quiere estar más fuerte o delgado O hasta para quien quiere mejorar el desempeño en un deporte Conozcan más de Sportium y sus nueve sucursales Que son clubes en la zona metropolitana Para que desde el primer día de 2017 Se sientan apoyados con un buen plan Por los coaches Y por favor, no deserten Que para saber más de Sportium Club Y de sus alternativas de inscripción Llamen al 100-2500 O pueden encontrar toda la información en sportium.com.mx ¿Sabes también qué tienen que hacer en 2017 si no lo han hecho? Seguirnos en redes sociales En Twitter estamos como Arroba Vivo Deporte 730 Y el coquetísimo Facebook Vivo Deporte 730 Y para los que se perdieron el programa O quieren oírlo las veces que quieren Pueden escucharlo en VivoDeporte.com.mx Ahí está el podcast Fíjate Sol Que aprovechando un poquito los días tranquilos Fui a los Dinamos en bicicleta De ruta A probar el TomTom Adventurer Es el nuevo reloj multideporte con música Que tiene pulsómetro en la muñeca Y sabes, además tiene ya barómetro Tiene brújula Mide el ascenso La altitud La pendiente Le puedes descargar rutas Para seguir y regresar al punto de salida Y este reloj de verdad que es ideal Para corredores trail Ciclistas de ruta Y montaña Además excursionistas Alpinistas Realmente tiene todo Y lo comprobé el martes pasado Qué mejor lugar para probar un relojazo Como el TomTom en los Dinamos Que es el lugar para entrenar Está en la delegación Magdalena Contreras Que es al sur del poniente de la Ciudad de México Y es una zona de bosque padrísima De hecho ahí es donde nace Para los que no lo sabían El famosísimo río Magdalena Que todavía existe Así es Ahí nace y hay algunas partecitas en la ciudad Ahí por los viveros creo que El tramito ese de río Es el mismo Es el río Magdalena Y los Dinamos Es un lugar ideal Para hacer ciclismo de montaña También hacer ciclismo de ruta Por la carretera Se puede correr en campo traviesa Y hacer escalada Ahí están las paredes de roca Del cerro de la Coconetla Que es un lugar ideal para escalar Están Es roca basáltica Ideal para hacer escalada en muro Fíjate que para ciclismo de montaña Hay diferentes circuitos Que van desde 15 kilómetros hasta 70 Que ya está muy bien El recorrido es por senderos marcados Que van junto al río También por caminos dentro del bosque Donde hay que brincar A lo mejor rocas o troncos Se pone muy bien Exacto Sí se pone muy bien Además del ciclismo de montaña tradicional Se puede hacer downhill o cross country Tiene bajadas espectaculares Pero lo importante es que vale la pena Ir acompañado con alguien Que conozca las rutas Para que no estemos perdiendo el tiempo Y vayamos justo a los mejores lugares Y conozcamos esas rutas espectaculares Fíjate que para ciclismo de ruta Los Dinamos Tienen uno de los recorridos más duros Y más exigentes de la Ciudad de México Tiene una subida muy pronunciada Por la carretera Pero vale la pena Sí, ¿no? Y fíjate que yo con el Tom Tom Adventure Que lo puse en la bicicleta Me llegó a marcar 12% de pendiente La subida Ok, buena pierna Está buenísimo para entrenar fuerza y potencia ¿No? Les recomendamos eso sí Llegar en coche al estacionamiento Del primer Dinamo Y ahí empiezan a subir Ya por bicicleta en la carretera Sí, esta carretera Si ya hacen bici de ruta O también mucha de la gente Lo hace corriendo Es un tramo asfaltado de carretera Con un recorrido de 7 kilómetros Que justo termina en el cuarto Dinamo Y de verdad que es un reto Por la pendiente permanente Y no hay chance de descansar Es 7 kilómetros Más o menos 40 minutos Permanentes de subida Y la ventaja es que casi no pasan coches Fíjate que para escalar en roca Y hacer rappel Pueden ir al cuarto Dinamo Donde está la Coconetla Que es el monte Donde está esta pared Que es de roca espectacular La verdad es que México tiene todo Son muros verticales impresionantes Miden hasta 60 metros Que la verdad es que para escalar Está muy bien Ideal para escaladores en vertical Es un muro como de gimnasio Pero gigante Exactamente Y al natural Para poder llegar a los Dinamos Pueden subir por el camino a Santa Teresa Frente al Hospital Ángeles Del Pedregal Luego ahí toman Avenida México Hasta el centro Digamos del pueblo De Magdalena Contreras Que es donde está la delegación Y ahí está la entrada a los Dinamos O si se van en bicis Pueden irse Toda la ciclopista Y esa cruza Por el centro de Magdalena Contreras Y de ahí está La entrada a los Dinamos Ay anímense Vayan O vayamos Todos a los Dinamos La promoción Por cortesía De la tienda online De Gatorade Que es Tienda.gatorade.com.mx Vamos a regalar hoy Una botella Esqueezer Y solo una Que es apachurrable De estas que son muy apreciadas Por los deportistas Y es muy práctica Y muy ad hoc A estas fiestas De sembrinas De mucha comida Y bebida Ya está disponible La edición especial Coach De la revista Runners Que trae muy buenos tips Para empezar a hacer corredor También trae la mejor guía Para perder esos kilos De más corriendo Las reglas de oro En nutrición Para mantener el peso Y además Tiene planes muy light Para poder hacer 5 kilómetros 10 kilómetros O hasta maratón A un ritmo muy decente Encuentra en esta edición Especial Coach De la revista Runners En locales cerrados Tenemos el honor Que nos acompaña hoy En el estudio Carlos Augusto Salas Mejor conocido como Guto Él es deportista De toda la vida Hoy es triatleta Hace unas semanas Nada más Fue segundo lugar En la distancia ultra Del triatlón Nos va a platicar De qué se trata Esta prueba Y además es promotor Del deporte Entre la gente Fíjense que Guto Nos va a platicar Cómo empezó en el deporte Su experiencia en el ultra De Zacatecas Y cómo fue toda su preparación También nos va a decir De qué trata Dharma Lifestyle Y su programa de entrenamiento Y bienestar para la gente ¿Todo eso correcto Guto? Bienvenido ¿Cómo estás? Correcto Muchísimas gracias Por la invitación Muy bien ¿Ustedes cómo están? Muy bien Muchas gracias Multifacético Guto Hay que decir que es brasileño Exacto Seguro ya notaron el acento Exacto Sí de hecho Yo te iba a preguntar Cómo empezaste en el deporte Y tal Pero por qué no Primero nos dices De dónde eres Y qué haces en México Yo soy de Brasilia De la capital Llegué a México Hace 10 años Y como ya platicamos un poquito Les había dicho Toda mi Desde niño que hice deporte Hice natación Hice jiu-jitsu Hice baloncesto Capoeira Fútbol Como buen brasileño Y empecé en el triatlón En 2012 Y cuando llegué a México La verdad Yo me dedicaba A puras pesas Y es esto Y ahora Pero empezaste desde chiquitito A hacer deporte ¿Desde qué edad? La verdad Yo no me acuerdo exacto La edad Pero con bien chiquito Mis padres me pusieron A practicar natación Y luego empecé el fútbol Y luego ya te perdimos Sí Estuve en el baloncesto A nivel competitivo Y ya ¿Y ahora qué deportes Estás haciendo? Yo me dedico al triatlón Desde 2012 Y también Soy entrenador De ejercicio funcional Que es el Dharma Lifestyle Y luego les vamos a platicar De lo que se trata mejor Sí Por favor Cuéntame ¿Cuáles han sido Tus principales logros En el mundo del deporte? En el triatlón Mi mayor logro Fue ahora Este segundo lugar Que yo no esperaba En el Ultra MX Y también tuve Pequenos logros Que era Segundo lugar En una prueba De sprint De triatlón De mi gimnasio Un segundo lugar También En una carrera De 10 kilómetros Y la verdad De retos Que es lo que yo más Me dedico Que es como De desafíos Ya llevo como Cinco Ironmans Llevo Un ultramaratón De 55 kilómetros Otro de 58 ¿Qué más? No y además Sabemos por ahí Que nos contaste De algún programa De entrenamiento Que eso también Es un logro ¿No? Ah es verdad Sí La verdad Este año Un logro Que yo estoy muy feliz De haber realizado Es el Dharma Lifestyle Que es un grupo De ejercicio funcional Al aire libre En el cual buscamos El equilibrio mental Físico Y espiritual Y con eso Hemos logrado Que mucha gente Deje el sedentarismo Y mejore En todos los aspectos Por un México mejor Nada más dime Rápidamente ¿Cuántos Iron Haces al año? Yo hago un Ironman Al año Y algunas otras competencias Que yo como uso Para prepararme Pero si desde 2012 Llevo un Ironman Aquí casual Muy bien Explícanos ¿Qué es un triatlón De distancia ultra Donde quedaste Segundo lugar? Este triatlón Resulta en tres días De competencia El primer día Nadamos 10 kilómetros Y pedaleamos 140 140 O sea el primer día Haces esas dos pruebas Exacto Y el segundo día Uno pedalea 280 kilómetros Y el tercer día Corres dos maratones 84 kilómetros Wow A ver Por eso es ultra A ver Entonces el primer día Nadas 10 kilómetros Y pedaleas 140 140 kilómetros Así es Para acabar A las seis de la tarde Y ir a dormir La natación es el calentamiento De hecho yo creo que sí El primer día En mi opinión Es el día más Menos duro De la competencia Pero el segundo día Haces 280 280 kilómetros Así es Pura bici Pura bici Suficiente también para ¿Cuántas horas Le dedicas a ese segundo día? Este fue como De hecho fue el día más largo Fueron como 11 horas Más o menos No me acuerdo exacto Pero más o menos Tienes 12 horas Para terminar todos los días De hecho hubo algunos atletas Que llegaban Con 11.59 Que era una emoción padrísima Y el último día Y el último día 80 kilómetros Que es una ultradistancia Sí 84 kilómetros Que sí es el día más De verdad que Por eso se llama ultra Y no cualquiera lo hace Vamos a ir a un corte Guto ahorita Para que nos sigas platicando Este ultra Que hiciste en Zacatecas ¿Hace cuánto tiempo fue? Fue 4, 5 y 6 de noviembre Hace un poquito más Que un mes Exacto Vivo Deporte Estamos en Vivo Deporte Platicando con Guto Salas Estriatleta Recientemente quedó Segundo lugar En el ultra de Zacatecas En el triatlón Y es fundador del programa De entrenamiento y bienestar Dharma Lifestyle Oye Guto Estábamos platicando Entonces nos decías Un poco las distancias Del ultra Nos contabas que fue en Zacatecas ¿Cuánto tiempo antes Te preparaste para hacer Esta prueba de 3 días Con distancias tan largas Y tan duras? ¿Cuánto tiempo antes Empezaste a entrenar? Yo empecé a entrenar Un año antes Específico para esta competencia Pero ya llevo 5 años Que nunca he dejado de entrenar Entonces Así como un plan específico Un año De la competencia Un año para poder prepararte Para hacer estas distancias Ultra en el triatlón ¿Y cómo te preparabas? ¿Cuántos días a la semana Entrenabas? La verdad Entrenaba 7 días a la semana Los finales de semana Los finales de semana Eran los entrenamientos De la natación De la natación al ciclismo También muchas veces Yo hacía un fondo De natación Y un complemento De bici Justo para que el cuerpo Se adapte De una posición horizontal ¿Cuántos kilómetros Hacías en la bici Un sábado? En la bici La media Era mínimo 150 kilómetros Pero la verdad Lo máximo que hice Fueron como 220 Más o menos Porque los 42 kilómetros Te quedaron cortos ¿Cuántos tenías que hacer Ese día? Este día Tenía que De hecho mi plan Era hacer 60 kilómetros Pero con 58 Si ya Ya sentí que las articulaciones Me estaban diciendo Ah bueno Menos mal Ya con 58 Regresaste de la meta A tu casa en la Roma Así es Hasta la Roma Y todavía di unas vueltecitas Para redondear la distancia Y entre semana Entonces le dedicabas Un par de horas Más o menos Sí exacto Ahí nadando 4 veces a la semana De 3 a 4 veces Y sí También entrenando Mucho rodillo La verdad que el autódromo Este año Me tocó muchos días Cerrado Entonces hice Mucho entrenamiento Rodillo es bicicleta fija Exacto Bicicleta fija En la casa Pero que mentalmente Está muy difícil Y físicamente es bien duro También Porque controlas la resistencia Y puedes tener Entrenamiento súper eficiente Sí la verdad Está bueno Y pones ahí un video Que te inspire Las buenas películas Exacto Las películas buenas Y corrías también Entre semana Sí corría Y entre semana Uso mucho el Bosque Chapultepec Ahí la parte del sope Y que salgo de mi casa En la Roma Y voy corriendo Y también Mucho como caminador En el gimnasio Ok Oye que implica En esfuerzo Y en disciplina Poder entrenar un año Con esa cantidad de tiempo Esa cantidad de distancias Y por algo apenas te casaste Ya que pasó el ultra Te casaste Así es De hecho implica Creo que la primera autorización Es de la pareja Porque si va Nos decían Que es proyecto de familia Sí, sí Y va a exigir Mucha ausencia en la casa Porque los finales de semana Casi no la había Viernes en la noche No existe Pero sí Creo que es un plan Que uno tiene como un sueño Y dedicarse al cien Alimentación Descanso Como Sí, creo que eso es lo principal Qué maravilloso Oye, cuéntame un poquito más De Zacatecas Quedaste en segundo lugar En este ultra Nos decías que fue en noviembre ¿No? ¿En qué parte de Zacatecas fue? Fue en Fresnillo, Zacatecas De hecho Es el cuarto lugar más alto Aquí de la república Y La gente increíble Si el mexicano Ya es muy amable La gente de Zacatecas Son increíbles La competencia Fue muy bien organizada De hecho Ya la abrieron Para 2017 también Ojalá que sea Que haga parte del circuito De Triatron ¿Va a ser en el mismo lugar? Sí, va a ser en Fresnillo, Zacatecas Con la infraestructura increíble Y Sí, estuvo buenísimo ¿Dónde nadaron? Nadamos En un parque En una laguna Que El agua Sí es muy fría Muchos de los 21 atletas Algunos salieron Con principios de hipotermia Pero traían wetsuit ¿No? Sí, sí El wetsuit es Obligatorio De hecho pasó con un brasileño Que vino Que él se metió con wetsuit Sin mangas Y tuvo que cambiarse Al medio de la nadada Por uno de De Manga Longa Porque le dio caso A una hipotermia Oye, ¿y la bici Dónde le hicieron? La bici fue también allá Entraba en el estado De No apenas en Fresnillo Con dos El primer día Tenía una cumbre Que se llama El Cerro de la Bufa Y el segundo día Tenía dos cumbres Ahí con un ascenso También bueno ¿Y la bici? ¿Y la carrera? Perdón La carrera fue Una ida y regreso No un maratón de ida Y otro de regreso O sea, saliendo de Fresnillo A 40 kilómetros Sí, la verdad Que era pura Casi que autopista Autopista no Una carretera De esas libres Que no Estaba buenísima Pero pavimento Sí, pavimento Y casi no pasaban coches Pero muchos de los competidores Dicimos que si no hubiera Un equipo por detrás Sería algo demasiado estresante Porque no pasaba Ni un pájaro Nada, nada Y dices que había Que no habían muchos participantes Nos comentabas Que eran como 21 ¿De qué perfil? ¿De qué origen? La mayoría eran mexicanos Pero vinieron también españoles Brasileños Y los perfiles Es gente que se dedica A ultra distancias En todos los aspectos No ultra maratones O fondos en bici Y con esa mentalidad La verdad Es una competencia Como es chiquita Uno ve que es Como casi que se genera Una familia ¿No? Abren grupos Para que todos los competidores Estén en contacto Es una competencia Muy diferente de un Ironman Que uno ni sabe ¿Con quién estás? Con quien va a 2000 atletas Aquí más o menos Ya se conocían todos Por lo menos Sí, la verdad De hecho En el día que llegamos Era por fin Nos conocemos en persona Porque ya Ya éramos amigos Por chat Oye dime una cosa ¿Qué se siente ganar El segundo lugar Después de todo Lo que lo trabajaste? La verdad Hasta hoy Como que me emociono mucho Mi sueño era Era tener un troféu De un Ironman Y Dios me dio Esta bendición Fue una de las Mejores descargas De endorfina De mi vida Y una emoción Y también Fortalece más mi fe De fe en Dios Que tengo De saber que lo que uno Se propone Con disciplina Logra Y llevo estas competencias Para mi vida De saber que Uno es fuerte Esta es mi próxima pregunta Porque te lo tengo que preguntar Cualquiera puede hacer un ultra O sea ¿Es lograble un ultra Para un mortal? Yo creo que sí Es lograble Pero para atletas Que ya tengo histórico En el deporte De hecho Hubo un atleta Que tuvo que abandonar Porque le pasó Una situación Que yo desconocía Que fue correr Un ultramaratón Antes Y su cuerpo Generó tanto ácido úrico Que le dañó Los riñones Entonces Si la gente Ahora está pasando Que la gente A veces desrespeta Las largas distancias Y hay un riesgo A la salud Es muy respetable Esa distancia Y hay que tomarla Con mucha seriedad Oye Guto No solo eres deportista Sino que además Promueves que la gente También lo sea Y viva mejor Platícanos ¿De qué se trata esto Del programa Dharma Lifestyle? ¿Qué es? El Dharma Lifestyle Es un programa Que arrancamos hace Un poco más que un año Promovemos el equilibrio Mental, espiritual Y físico Buscando la constante evolución Entonces La primera propuesta Fue el ejercicio Al aire libre Porque aquí en México Hay demasiados parques Y yo creo En mi opinión No son tan bien Explotados Gracias Como debían Entonces Hemos obtenido Mucho éxito Con el proyecto Mucha gente Que ha bajado O sea Son sesiones Sesiones de entrenamiento Exacto Es una sesión De entrenamiento Funcional De una hora Y 20 minutos Finales Hacemos como yoga O técnicas de respiración O algunas Las veces Algunas pláticas Motivacionales Para El objetivo Es que siempre La gente Saiga mejor De lo que Entonces A la gente En vez de que Esté metida En un salón De gimnasio Haciendo ejercicio Funcional Que es ejercicio Contra el propio cuerpo Ejercicios más naturales Lo hacen en los parques Exacto Hacemos en los parques Estamos en Parque México Con un grupo fijo No que es martes y jueves A las 7 de la mañana En Parque España Estamos martes y jueves A las 6 de la tarde Y domingo A las 10 de la mañana Es cuando juntamos Los grupos Pero si es un entrenamiento Funcional Ocupamos ligas Ocupamos cuerdas Rodillos Pero la mayoría Del entrenamiento Es a peso libre Y también Es una propuesta De que la gente No tenga pretexto Entonces Que entrenen Cualquiera puede hacerlo Si la verdad Hay niveles Hay niveles de entrenamiento Pero si Todos se adaptan Para alcanzar Los ejercicios más difíciles Ok Y que rápidamente Dinos ya Para terminar Que beneficios Tiene la gente Que va al programa Tanto en lo físico Como en lo emocional Primero La verdad Que se integran A un grupo De amistad Padrísimo Porque ya somos Como casi 100 alumnos Y tienen beneficios Mentales Físicos Mucha gente Que busca Bajar de peso Baja de peso La condición física Mejora muchísimo Y también El reto De salir de la zona De confort Buscar Hemos visto Que el ejercicio En grupo Es mucho más fácil Que la gente Si se aplique Y logre una disciplina Y ahí les invito Para que vayan A universidades Increíble Vamos Nada más Dinos Donde la gente Puede tener más Información De Dharma Lifestyle Tenemos el Facebook La página Darmalifestyle También tenemos Estamos en Instagram Dharma Lifestyle Y Si son estos O también pueden buscar Mi red social Que es Guto Salas Porque ahí también Puede pasar cualquier Tenemos que ir Vamos a ir Vamos a ir un corte Pero regresamos Estamos en Vivo Deporte El último viernes del año Pero nosotros todavía no nos va Gracias Guto por acompañarnos Gracias Hostis Un parámetro de eficiencia Al correr Es el tiempo De contacto Con el piso Fíjense Menos tiempo De contacto Del pie Menos efecto De frenado Y menos energía Para impulso Los kenianos Tienen solo Treinta por ciento Del tiempo Contacto Con el piso En cambio Un corredor recreativo Como uno que anda por la vida Tiene entre sesenta Y setenta por ciento Del tiempo Apoyando el pie La ligereza El peso Y la estructura muscular De los kenianos Hacen la diferencia Así que A mejorar la técnica Competencias y eventos Ya ven el primer triatlón del año Y es el famoso Y legendario Triatlón de Mérida Que es en Yucatán Y es el próximo domingo Cinco de febrero Las distancias van a ser Sprint Olímpico Y en relevos Eso va a ser El domingo cinco Y el sábado cuatro Va a haber categorías especiales Como la categoría para niños Que se llama Iron Kids Que son para chavitos Entre seis y trece años Y son distancias cortas Especiales para ellos También está la categoría juvenil Ese mismo sábado Y la categoría especial Para mujeres Que se llama Solo novatas Para que se animen A probar el triatlón Sus distancias En estas categorías especiales Son cuatrocientos metros Nadando Diez kilómetros Y dos punto cinco Kilómetros corriendo Los diez kilómetros Son en bici Entonces ideal Para que las mujeres Y los juveniles Se animen con el triatlón Es un triatlón muy bonito Arranca la natación En la playa de Progreso Que está increíble La bici Es en la carretera Que va de Progreso A Mérida Que es recta 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 Y la corrida Y meta Y meta Son en Paseo ¿Qué más pueden pedir? Es un triatlón duro Pero la verdad Es que se disfruta muchísimo Solo hay lugar Para mil quinientos Participantes Así que inscríbanse Ya en Asdeporte.com Apúrense Aparte en vuelo Hotel Si van a rentar un coche Si nos van a invitar Para que contemos En qué andan Pues ya Anímense Jóvenes y mujeres Prueben solo novatas también Y compitan En su primer triatlón Ya tenemos al ganador De la botella Squeezer De Gatorade Y su nombre Lo estamos publicando Ahorita en Twitter Es arroba Cuco76 Ganó su botella Squeezer Para que se hidrate Con un litrito De Gatorade O de agua Como él guste Muy bien Cuco Tú sabías Que la carrera Gatorade G-Series Es de 15 kilómetros Muy bien Muy fácil además Vivo Deporte Te escucha Tenemos llamadas Felicitando a Guto Y entre ellas Está todo el equipo Y el staff De la clínica De Nora Toledano Que hacemos La clínica de natación En Las Estacas Entonces Deben de saber Que Guto tomó La clínica Hace un par de años Entonces te manda Saludar Nora Toledano Marta Larisa Arlene Viri Dulce Muchísimas gracias Muchísimas gracias Chicas Saludos también Espero verlas pronto Y la verdad que sí Cuando tomé la clínica Aparte del aprendizado Fue padrísimo Convivir con tanta gente Buena Vibra Ahí les mando saludos Y hay alguien que viene Que conste que voy a visitarlas Perfecto Pues bien Muchas gracias Y también aprovechamos Para decirles que viene Un cambio En Vivo Deporte Vamos a empezar A transmitirnos Los viernes A las 8 de la mañana Un horario para que la gente Puede escucharnos en su auto Son cambios en la estación Esto va a ser por ahí Del 13 de enero Queremos dar las gracias A Humberto Acosta A Fernando Howard A Francisco Javier González A Edith Avila A Gaby A Orlando A todos A Jesús Que nos han apoyado Todo este tiempo Viene un cambio de horario Y bueno Aquí seguiremos Gracias por todo Y seguimos con mucho Vivo Deporte Si es un cambio de horario Pero no de actitud Vivo Deporte Está para quedarse Feliz año Feliz año a todos Un abrazo No nos vamos Nada más nos acomodamos Muchas gracias Por acompañarnos En este 2016 Ya vamos para 4 años En Vivo Deporte Esperamos seguir en contacto Con ustedes en 2017 Y recuerden Que pueden escuchar El podcast del programa En VivoDeporte.com.mx Pasen una bonita Noche de año nuevo Y lo mejor para 2017 Muchas gracias Buenas tardes Jugar tenemos lo que te activa TVW presentó Vivo Deporte El que, como, por qué Y donde del deporte Que practicas Y vives con intensidad